¿A qué hemos ido? A ver, ¿a qué hemos ido a Donosti? Pues es que tenemos un reto por delante bastante bonito que llega en noviembre y se llama Beovia San Sebastián, ¿no? Bueno, hablar de Beovia son palabras mayores, ya sabéis que seguramente sea la carrera más popular de España en cuanto a volumen y en cuanto a lo popular de la misma. Para empezar, no es ni una distancia reglamentada, ¿no? Sí, no está homologada. No está homologada. Y bueno, pues hemos querido, lo he dicho, viajar a Donosti, conocer a la gente que está detrás de la carrera, hablar con ellos y poner el foco también en una iniciativa muy chula que llevan ya unos añitos moviéndola y que tiene que ver con un reto de lograr aumentar la participación femenina en la carrera. Y de todo ello hemos hablado. Sí, sí. El reto... Perdón, el reto 50-50-25 que en Runea nos está dando mucho juego con el Runea Women Team, ¿verdad? Sí, sí. 50 mujeres que van a correr Beovia este año, 50 mujeres de toda España, que ya se están preparando, que ya están entrenando. Son runners de todo tipo y de todas las edades y que, bueno, pues tendremos el placer de juntarnos allí en San Sebastián el día de la Beovia, hacernos una superfoto muy chula. Y en la medida de lo posible, pues que sirvan de estímulo, de ánimo para que todas aquellas mujeres que se estén planteando disputar una carrera, pues aprovechen ese tiempo, ese tiempo libre, pues para entrenar y para correr y vernos las caras ahí en Beovia. Por cierto, que la motivación está por las nubes, ¿eh? Están todas, sí, sí, con muchísimas ganas de participar. Ahora viene el verano por medio, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Este tiempo es complicado, pero... Pero están con ganas, sí, sí. Bueno, pues ya sabes que Runea Academy, la plataforma de entrenamientos individualizados para correr en asfalto o trail running, es el patrocinador de este podcast, el que nos acompaña cada semana y acompaña a nuestros invitados e invitadas. Y, pues es muy fácil. Si quieres un entrenamiento individualizado, personalizado, si buscas tu primer entrenador que te acompañe, que te ayude a alcanzar tu meta, pues pruébanos. Runea Academy, la plataforma de entrenamientos individualizados de Runea. En los comentarios del episodio ponemos enlaces por si te apetece entrenar con nosotros y probarlo. Y bueno, Serano, vamos ya. Oye, ¿vas a correr Beovia o qué? Uy, es un reto un tanto complicado, ¿eh? Antes, no sé, tendré que probar en la Viva o en el maratón a ver qué tal. Pero en maratón, no. No, en maratón. ¿Tú me ves a mi cara de correr maratón o qué? Bueno, todo es ponerse. Vamos a hablar de Beovia, vamos a hablar de anécdotas, de esa pedazo de carrera que se disputa nada la vuelta del verano. ¿Tenemos fechas confirmadas? Sí, si no me equivoco creo que es el 10 de noviembre. Vale, pues ahí queda el dato. Si quieres conocer todo lo que viene para Beovia este año, no te pierdas este podcast. Bueno, pues nos hemos venido hasta Donosti, Serano. Sí, otra vez me sacas de la cueva, ¿eh? Me saco de la cueva, nos venimos a Donosti, es un viaje cerquita desde Bilbao. Territurio Comanche. Yo creo que nos cuesta a nosotros menos venir que a ellos venir a Bilbao, ¿no? Porque tenemos la concha. Bueno, el que ha hablado, vamos a presentarnos. Fernando Ibarreta, responsable de producción de Beovia San Sebastián, muy buenas. Hola, buenas. Por orden voy, ¿eh? Iñigo Echeverría, me han marcado que diga la E, que es Ipuzcuano, que se lo digo con A, es Vizcaíno. Iñigo Echeverría, coordinador de Beovia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y Arantxa Rojo, que en realidad es nuestra protagonista de hoy, porque vamos a hablar mucho del proyecto 50-50-25 de Beovia. Arantxa Rojo, responsable de comunicación y de ese proyecto 50-50-25. Arantxa, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy buenas. Bueno, venimos a hablar de Beovia, de Beovia 2019, pero venimos a hablar también de ese proyecto del que tanto se está hablando en redes, sobre todo. Tenemos ahí a todo el grupo de mujeres muy emocionadas y con muchas ganas de conocer un poco más en profundidad que es esto del 50-50-25. Pero antes, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, que además son poquitos años, 100 años, ¿no? Ni más ni menos, 100 años de trayectoria. ¿Cuál creéis que ha sido la clave para que un evento centenario como Beovia y tan popular siga gozando de tanta buena salud? Bien. Bueno, una de las características que hablamos, ¿no?, que sigue siendo, a pesar de pasar 100 años y seguir superando metas deportivas en todos los ámbitos, sigue siendo un reto deportivo importante, son 20 kilómetros, con subidas, digamos que no es en llano, un reto importante, un reto duro. Y además que tiene parte de aventura que es una travesía, ¿no?, que es el desplazarte hasta un punto, en este caso hasta la frontera con Francia, y venir hasta el centro de Donostia. Es una especie de aventura, un trayecto que tienes que realizar. Y luego a eso se le añade, pues que le ha ido a sentarse un poco de la zona, ¿no?, de la afición al deporte que ha asistido siempre, porque lo veíamos en las primeras crónicas de principios del siglo XX, ¿no?, de esa afición que se agolpaba para animar. Esa es la característica principal de la carrera, sumado a que como club, el Club Deportivo Fortuna, pues ha mantenido los rasgos de la carrera o del evento como popular, abierto a todos, y eso es lo que ha hecho que ese cúmulo de circunstancias y de elementos, ¿no?, pues que culmine en la trayectoria que llevamos hoy día, ¿no?, con más de 30.000 participantes. ¿Y cómo empieza todo? O sea, que yo allí debía dos más. Uno, que en la Veovia hemos llegado a unos niveles importantes, de lo que se llama, que pertenecemos casi a la Champions League, de más de 30.000 inscritos, y hay dos factores también muy importantes. Uno, que es un equipo profesionalizado, y dos, que hay una cantidad muy importante de voluntarios, de más de 2.500 voluntarios, que hacen que la Veovia, económicamente, para el club pueda ser sostenible. Y, Fernando, seguro que tú te sabes alguna batallita. Hace 100 años que surge la primera Veovia, habrá pasado de todo, seguro. No sé si has estado tú... Bueno, yo en 1919, efectivamente, estaba en el limbo, y ahí lo vi todo clarísimo. La primera edición fue una edición muy curiosa, muy particular, porque hubo un pique importante entre dos colosos, entre el coloso del Goibar, que era Muguerza, Juanito Muguerza, y Modesto Macazaga, que era la esperanza del Fortuna. Era un corredor del Club Deportivo Fortuna. Y según cuentan la prensa y los escritos de aquella época, el favorito era Macazaga. Incluso se comentaba cómo los caseros de aquella época apostaron seriamente por Macazaga. Y ganó el coloso del Goibar, que fue Muguerza. Y la fotografía que hay de la llegada es una fotografía exactamente igual que la de las últimas llegadas de la Veovia. O sea, estaba, en vez de llegar en el Boulevard, llegó el paseo de la República Argentina, pero estaba lleno de gente. Cuando llegaron, creo que fueron 19 corredores los que llegaron. Fíjate, para ver a 19 personas se montó una avalancha de gente muy importante. Pero batallitas sí hay muchas, pero lo bonito es la propia, esa historia del comienzo, esa es la bonita historia. Yo pensé que había un vizcaíno por medio, pero no, ahí no había visto. Los vizcaínos no empiezan a correr hasta muy pasada la historia. Siempre habéis estado muy volcados con el Aleti. En aquella época el Aleti conseguía muchas cosas, pero no corríais. No sabéis correr y admitirlo. Hasta después de la Guerra Civil no sabéis correr. Luego también, otro detalle importante, hablando un poco, remontándonos un poco en la historia de la Veovia, es que fue una de las carreras pioneras, porque fue de las primeras que plantearon salir en un punto y la meta, colocarlo en otro punto distinto. Sí, en esta zona sí fue pionera. A pesar de que ya en la Gona Olimpiada se celebró una maratón, que eran unas distancias colosales para la época, lo habitual era hacer 6-8 kilómetros, una especie de cross, y era la primera vez que aquí en Don Andonostia se hacía una carrera de esta distancia. Y bueno, como dice Fernando, ya desde los primeros años tenía mucha expectación y el segundo o el tercero ya empezaron a venir clubes franceses de la zona de Burdeos, porque se había despertado esa chispa de competir en una carrera larga. Bueno, se cumple una efeméride muy especial, seguro que hay alguna sorpresa, no sé si se puede contar, o hay novedades, o si se puede contar, si no, pues nos dejáis ahí en stand-by. Nosotros al ser una carrera popular y fuera de todos los ámbitos, entre comillas, legales, de federativos, etc., pero bueno, eso lo tenemos muy capao, pero siempre, y nos hemos convencido además que lo bonito de esta carrera es que pueda ganar alguna vez el vecino del quinto. Y nunca nos hemos caracterizado por traer ninguna figura espléndida, y lo que sí queremos es que pueda venir alguien significativo y sobre todo alguna mujer que nos apoye a esto, al proyecto 50-50-25, que la que la sabe muy bien es Arantxa, que es la lideresa. Bueno, Fernando, a ver, sí que va a haber, claro que va a haber sorpresas y va a haber cosas chulas esta edición. Casi todas las ediciones intentamos hacer algo bonito, pero este año, pues bueno, pues probablemente con la implicación que anda Fernando enredando ahí de las instituciones, pues sí que va a haber cosas bonitas y que además probablemente queden con un carácter permanente en la ciudad. Eso es importante. Y bueno, en cuanto a mujeres, pues bueno, hay proyecto, etc., pero bueno, el año pasado sabéis que estuvo Katrin Switzer. Ahí se ve mucho el nivel eso, ¿eh? Bueno, es importante, es el icono, ¿no? Y la verdad es que fue una gozada tenerla aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se lo pasó? ¿Qué feedback tenéis? Bueno, el feedback, ella está, bueno, encantada, ¿no? Es lo siguiente, estuvo encantada de la vida aquí, lo pasó estupendamente, no pudo correr, ya sabéis que no pudo correr, y nos prometió que para el 25 corría sí o sí. Y bueno, estos días hemos estado hablando con ella, pues porque, bueno, pues mantenemos el contacto habitual y va a escribir también un artículo para la revista, etc., y la verdad es que nos repite que su experiencia aquí fue, bueno, una pasada y que además, bueno, pues que ella encantada de seguir colaborando y de estar aquí con nosotros. Además, conociendo cómo tratáis por aquí a la gente, me imagino que comería bien, ¿no? Se lo pasaría bien, ¿no? ¿Qué inicio de anfitrión? A ver, ¿qué inicio de anfitrión? Bueno, hubo una anécdota muy bonita porque dentro de lo que se pactó con ella, ella sabía que aquí se comía muy bien y de alguna forma exigía, pues, que ir a un restaurante de tres estrellas Michelin. Y claro, empezamos a mirar lo que costaba las tres estrellas Michelin y claro, alucinamos en colores. Aquí tenéis unas cuantas, claro. Aquí tenemos unas cuantas. Bueno, al final hicimos una jugarreta y le metimos en una de dos estrellas Michelin y no se dio cuenta. Estuve encantada. Le dijimos, por favor, al METRE que se pusiese, no una, sino que se pusiese como los rusos, un montón de estrellas y el tema pasó y además se lo pasó muy bien. Se acabó, se comió desde el primero hasta el último plato. Bueno, vamos a hablar de 50... Ya que tenemos arancha y que aprovechar. Vamos a aprovechar. Estamos hablando todo el rato del reto de proyecto 50-50-25, pero Anancha, explícanos en qué consiste ese proyecto y qué supone la estrategia para la Begovia. Bueno, pues sí, la verdad es que el año pasado empezamos, lo lanzamos y de hecho, pues, Catrin nos ayudó mucho con su imagen y con su, bueno, con su presencia. Pero la verdad es que más que... Es un proyecto y es un reto. Pero no es... A ver, de alguna manera lo tienes que concretar en unos números, pero no es un reto numérico. Porque, bueno, pues para conseguir que el 50% de los, las participantes de una carrera sean mujeres, pues se podrían hacer otro tipo de acciones que no son las que nosotros contemplamos. Nosotros lo que queremos es que al final en el 2025 se haya producido un cambio social de tal manera que lo lógico sea ver que llegan a meta un 50% de hombres y un 50% de mujeres. No nos obsesionamos con el número, pero bueno, lo que vamos a hacer es durante siete años acciones pues para que se vaya, pues eso, interiorizando el cambio en la sociedad. De alguna manera, pues lo que hace Runea, en este caso, ¿no?, es visibilizar, poner a las mujeres entrenando en la calle, o sea, visibilizar mujeres que hacen deporte, que hacen running, y de alguna manera, yo siempre digo que al final, que Catrin es el icono, pero tú necesitas modelos cercanos, si no tienes modelos cercanos, si no corre tu madre, tu tía, tu prima, tu amiga, pues es difícil que te animes, si al final el que corre es el tío, el padre, el hermano, ¿no? Entonces, bueno, con modelos cercanos y visibilizando mujeres, y con otro tipo de acciones también, pues bueno, esperamos que eso vaya calando, vaya penetrando en, bueno, en la mentalidad de las mujeres y de las chicas, y se animen a correr una distancia, como ha dicho Íñigo, a ver, no es una distancia cualquiera, al final son 20 kilómetros y hay que prepararlos, pero la verdad es que la participación de mujeres en carreras de 10 ya aumenta un montón, entonces, bueno, pues faltan esos pasos, igual esos incentivos y esas ganas. A mí una de las cosas que más nos gustó del proyecto, cuando nos lo contabais, es que sí que hemos visto que esto no se trata de una moda, ¿no? Sino que va mucho más allá, estáis trabajando con una fundación que os está apoyando, o sea, se están haciendo cosas con un criterio, no lo que comentábamos, que no vale componer el símbolo de una mujer en la camiseta, que no se queda en eso, sino que detrás hay un proyecto de concienciación real, recuerdo que hablábamos de conseguir tu tiempo, ¿no? Tu tiempo lo puedes dedicar a correr y... Bueno, este año, de hecho, el, vamos a decir, el tema elegido, porque van a ser siete años, siete temas, es precisamente el tema del ocio, ¿no? De cómo utilizamos el tiempo libre de forma diferente los hombres y las mujeres, cuánto tiempo dedicamos al ocio personal, al ocio deportivo, etcétera. Pero lo que has dicho, al final, esto va a ser un proceso de aprendizaje y habrá cosas que funcionen mejor y habrá cosas que funcionen peor y habrá cosas que no funcionen. Pero se trata de hacer cosas y aprender e ir creando también, pues bueno, todo un cuerpo de conocimiento, de saber por dónde vamos, ¿no? Porque, bueno, pues sí que hay, cada vez más, bastante escrito y teorizado e investigado sobre el deporte y la mujer y la ruptura de estereotipos que han funcionado muchos años, pero bueno, igual que es que queda también mucho todavía por hacer. Y básicamente es una cuestión de mentalización social y creemos que la carrera es una plataforma buenísima para ello. O sea, al final, es el vehículo a través del que conseguir el cambio social más que el reto 50-50 en el año 25, que si se consigue será estupendo, será estupendo, pero es el proceso lo que interesa, producir o ayudar a ese cambio social. Hombre, y se nota la ilusión, ¿eh? Si ya no comentábamos que ese proyecto que lanzábamos con Veovia en Runea para buscar a 50 mujeres de toda España que quisieran preparar Veovia como un reto con, bueno, pues con entrenamiento, con un grupo de mujeres encontrase aquí el día de la carrera y demás, pues más de 2.000 mujeres se apuntaron, ya están seleccionadas las 50, ya las tenemos ahí y comentábamos ahora en un grupo de WhatsApp que están todas con unas ganas locas de llegar, de que llegue la fecha, entrenando con muchas ganas, pero sobre todo lo que ves es la diversidad, está muy bien el grupo porque ves la diversidad, tenemos, no diremos nombres, pero sí edades desde la mayor del grupo, que son 56 años, a la más jovencita, que son 20 años, tenemos, bueno, pues ya como podéis imaginar, todo tipo de mujeres y de experiencias y el unirlas en un reto, lo que ha hecho, lo que está pasando es que, es casi un grupo de amigas, están haciendo quedadas, sé que va a haber una quedada en Madrid próximamente, vamos a hacer una en Bilbao y son ellas las que organizan las propiedades, hay una necesidad de... Es que eso es importante, yo sí que quería, es que cuando hay un... A ver, no es que las mujeres no hagan deporte en esta década, yo creo que eso ha aumentado exponencialmente, pero la verdad es que han hecho deporte de otra manera, quizá ha sido un deporte más indoor o más guiado continuamente, etc. Yo creo que cuando personas, mujeres en este caso, se juntan para correr, se les abre un nuevo mundo también, no solo de ocio, sino de relaciones sociales y eso es muy motivante y funciona porque lo hemos visto nosotros, bueno, llevamos ya 10 años, hizo el año pasado, de un proyecto que se inició, pues eso, Euk Proba San, Pruebalo Tú Mismo, pues que iba en este sentido, que eran entrenamientos gratuitos para mujeres que empezaban a correr, etc. Hay grupos que todavía siguen, hay mujeres que todavía siguen en esos grupos y lo que se ha creado es una conexión entre ellas muy potente, ¿no? Algunas han progresado a carreras, hasta hay algunas que están corriendo maratones, trails, etc., pero otras se mantienen sencillamente entrenando, pues dos días a la semana, tres, ocho kilómetros, nueve, y es parte indiscutible de su rutina semanal. Otra cosa que también está haciendo, bueno, la iniciativa del Runea Women's Day en nuestro caso es que está despertando al runner que llevan dentro, porque yo he hablado con varias de ellas y me han comentado, alguna incluso que llevaba tiempo sin correr y que a raíz de estar metida en el grupo que está con unas ganas tremendas de, bueno, de hecho, creo que ayer se dio de alta en el plan y ya el lunes empieza a tomar los entrenamientos. Bueno, ¿y cómo van las inscripciones? ¿Vamos bien? ¿Vamos mejor? ¿Cómo vamos? Sí, las inscripciones en los últimos cuatro años cambiamos, digamos, de fase, ¿no? Veníamos de una fase de crecimientos exponenciales, ¿no? Desde el año 2002, que estábamos en unos 11.000 participantes e inscripciones y ha ido creciendo y creciendo hasta el año 2015 con casi 34.000 inscripciones y ya desde el 2016 pues empezó a bajar y a no llenarse. Teníamos todos esos años colgábamos el cartel de no hay billetes, no hay entradas, no hay dorsales y eso generaba una especie de psicosis también para inscribirse, un estrés para inscribirse, teníamos problemas con servidores y se agotaban en una semana, una semana y poco, se agotaban los 30.000, ¿no? Al empezar ya a decaer un poco ese tirón, esa subida y a no llenarse, pues hemos entrado en una fase en la que el periodo de inscripción desde abril hasta septiembre, pues se extiende más, ¿no? Ese periodo y la gente se lo toma con más relajo, bueno, con más relajo relativo, ¿no? Porque estamos a 7 de junio y ya tenemos 22.000 inscripciones para noviembre. Muy bien. Es decir, que nosotros como equipo estábamos acostumbrados a tener 30.000 en una semana, entonces para nosotros es un cambio, para la carrera al fin y al cabo estamos viendo que se está manteniendo y llegamos a los 31.000 en las últimas dos ediciones y este año pues vemos la misma tendencia, ¿no? Estamos tan parejos en el ritmo y vemos la misma tendencia que seguramente pues tendrá un ruso, tendrá un sprint final quizá mejor, más potente que el del año pasado porque esta es la edición del centenario de la carrera, es una edición especial y yo creo que eso incita a que no nos la queramos perder y que queramos participar, ¿no? ¿Y el número de mujeres se está anotando? El número de mujeres, también llevamos una tendencia creciente todos los años, el año pasado estábamos en un 24,3% respecto al total y ahora ya estamos en, hemos pasado el 26%. Con ese número de inscripciones. Con ese número, sí. Se está anotando que todos los años subimos un punto o dos puntos y bueno, este año se anota un poco más. Por cierto, hemos puesto, para visibilizarlo más, hemos puesto un contador a tiempo real en la página web de la Veovia que va dando ese porcentaje en decimales incluso, ¿no? Muy bueno. Y a nivel de participación extranjera, la Veovia siempre se ha caracterizado porque viene gente de fuera pero creo que también es un dato que últimamente está subiendo, ¿no? Bien, es un... hemos tenido siempre mucha participación extranjera, por llamarles extranjeros, pero son muy regionales, quiero decir, desde Francia pues 3.000, 4.000, desde el otro lado de la Muga, que muchos son de Iparralde, otros muchos pues de la zona de Bordeaux, ya todo lo que es Aquitania, pero vemos también que está subiendo desde la zona de París y otras regiones de Francia. Es un público pues que sí que nos apetece que se mantenga o que suba por la cercanía y porque también es un tipo de público que le gusta la ciudad, ¿no? Porque es... pues le gusta a los franceses la cultura, les gusta la gastronomía y parece interesante, ¿no? Vemos también que de otras partes, Alemania, Bélgica, Holanda, poco a poco la gente va teniendo mayor conocimiento de la carrera. Es verdad que no es una carrera como una maratón, digamos, ¿no? Que tiene otro nivel de reconocimiento a la hora de llevarla a cabo, ¿no? De participar. Los maratones se toman mucho más en serio, son unos retos más grandes y sí que se mueve más gente internacionalmente para participar. Claro, fíjate, el maratoniano, vender un maratón es un producto muy concreto, ¿eh? ¿Por qué? Porque el maratoniano se gasta mucha parte de su renta disponible para el ocio, se lo gasta en carreras. El beobiano es un... es una persona, un usuario que no... es... le gusta el deporte, le gusta el running, pero como así a lo bestia, también bebe cerveza, también come chuletas y también... Como vosotros, ¿eh? Exactamente, sí, sí, pero vamos, tengo que decir... Yo doy el perfil, ¿eh? Entonces, esa... se deja menos renta disponible de ocio al running. Y el vehículo que ha funcionado perfectamente en Beovia y que ha hecho la Beovia muy grande ha sido siempre el boca-oreja. El comunicar cada uno la experiencia que ha tenido. Es una experiencia que va más allá de una simple carrera, sino que es una experiencia más global, más social, más gastronómica, más de pasárselo bien un fin de semana, ¿no? Por eso es el... hemos ido a ferias, hemos estado fuera, pero es complicado. El traer a gente es complicado, pero sigue habiendo un goteo, ¿eh? Es un reto nuestro, a medio o largo plazo, el poder internacionalizar la prueba. En lo que es el Estado español estamos... creo que somos los líderes indiscutibles de lo que es una carrera popular, pero nos falta dar un poquito el salto y hacer que sea una prueba internacionalmente reconocida. Pero con ese prisma de que es una carrera popular, no es una carrera homologada, no tiene esos parámetros, digamos, de oficiales, pero, bueno, ni he extraído de eso, sino que es una cosa, una experiencia, ¿no? Que es una palabra de moda, además. Mira, ahora... Ahora, este podcast escucha, o nos contáis que se escucha mucho cuando estáis yendo a correr, cuando estáis corriendo. A ver, para los pocos que no hayan pasado por Veovia y que estén corriendo ahora y se esté planteando el disputar Veovia, ¿qué alicientes o qué creéis que una prueba como Veovia va... ¿Cómo le vamos a convencer? Alguien que le haya corrido nunca a Veovia, porque los que hemos pasado por aquí sabemos que es algo diferente. El otro día comentaba en la redacción que es como el maratón de Nueva York en pequeñito, las sensaciones a la gente en la calle... Pero contánoslo desde dentro. ¿Qué alicientes tiene Veovia y cómo convencemos a...? Al final, como decía Fernando, aquí no hay grandes estrellas, sino la estrella es el participante popular. Y entonces es el día que se ha conseguido que sea un día que este participante se sienta protagonista. Y desde la primera persona hasta la última, haciendo buen tiempo o haciendo dos horas, se va a sentir arropada por la gente que está viendo, porque es la gente que agradece el esfuerzo a todos los niveles. Y eso es lo que llena, ¿no? Esa comunión que se crea entre el participante, el público, entre todos los participantes también, eso llena mucho, eso que genera emociones. Vemos muchas veces a las mujeres que expresan más las emociones llorando en la llegada de todo lo que han vivido en el recorrido. Y eso es lo que va a tener, ¿no? Una carrera única, porque, como dices tú, me lo han comentado también muchas veces, ¿no? Pues es que este último kilómetro, estos dos últimos kilómetros, solo los he visto en Nueva York, que es también una ciudad donde se vuelca con su carrera querida y tienes ahí a la gente animándote a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que pasa en la veubia y ese es el fenómeno que tiene. Yo creo que además, la palabra que le ha dicho antes es, yo creo que es una experiencia única. Tiene su contenido de que es durita, es muy exigente, cuesta, pero la experiencia es única. Entonces, el que quiera tener una experiencia bonita, reconfortante, emocionante, que le guste correr, que le guste hacer deporte y que le guste también comer y esto, pues que, por favor, corre la veubia. Una vez en la vida, corre la veubia. Arantxa, convencenos. Bueno, pues, no, la verdad, lo han dicho ellos. A mí lo que me parece que es impactante de la carrera, viéndola siempre desde donde nos toca verla, porque, claro, nosotros estamos cada uno en nuestro sitio, pero lo que te cuentan, ¿no? Es, jolín lo que montáis, ¿no? Bueno, pues sí, tiene un atractivo indiscutible que es que es una carrera en línea, que cuando sales de un sitio para llegar a otro, eso es la pera, ¿no? Porque sientes realmente, ¿no? Los kilómetros los sientes de otra manera y luego, bueno, yo estos días estoy, bueno, estamos con el tema de un documental, cosas que estamos preparando para el centenario y es súper bonito escuchar los testimonios de gente que está muy vinculada a la carrera, que ha estado vinculada durante mucho, mucho tiempo y que te cuenten, por ejemplo, pues las liebres, que la gente cuando terminan les abrazan y les dan las gracias, o ayer, pues una mujer de ochenta y pico años, la emoción que todavía sentía cuando te contaba que ella había corrido 24 beobias y que lo dejaba todo por esa carrera y que por correr la beobia había terminado corriendo en Nueva York. Entonces, bueno, pues todo ese universo, pues yo creo que es lo emocionante, es lo que hace que sea una carrera, pues, de alguna manera especial para el que la corre y para el que la ve y para el que la organiza y para el que participa como voluntario. Y además, por quitar un poco de miedo, Fernando, decías el circuito, sí que es un circuito duro, pero para eso está en entrenamiento, todo el que se apunte a beobia tiene un entrenamiento individualizado y personalizado. No aprovecha la cuña. Está muy bien. No, pero está muy bien, ¿no? Autofagocitación. Hay que quitarle el miedo a la beobia. El año pasado hicimos otro reto con 10 mujeres que 8 días corrían por primera vez de beobia, las 8 acabaron y las 8 repiten. 6 años, 6 años. Pues van a estar corriendo otra vez. Bueno, ahora vamos un poco poniendo el foco, sobre todo en lo que no se ve de la beobia. A nivel organizativo, ¿cómo se llega a controlar, a tener todo bajo control en una carrera de estas dimensiones cuando encima estamos hablando de inscripciones de 30.000 personas corriendo? O sea, ¿es algo de locos o cómo intentáis gestionar todo el tema? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales dificultades que tenéis encima de la mesa a la hora de plantear una carrera, un evento como la beobia? Sí, pues como decía antes, a medida que ha ido aumentando la participación y ha evolucionado la carrera, también nosotros como organización hemos ido evolucionando, hemos ido profesionalizándonos más, más gente trabajando y lo importante para poder llegar al día de la carrera con todo preparado es la planificación, adelantarse todo lo posible en todos los preparativos por ello nos lo preguntan, ni si todo el año nos lo preguntan los que estamos metidos aquí pero, ah, pero estás todo el año, pues sí, estamos todo el año preparando la carrera porque si no luego no da tiempo, eso por un lado es una rueda en la que estamos metidos año a año determinar, analizar informes, todo tipo de datos que tenemos, planificar, empezar la estrategia cada año y culminar después de verano, pues de septiembre a noviembre, culminarla y a eso se añade que, bueno, ayuda que el equipo ya es veterano, ha repetido muchos años, está muy engrasado todos los engranajes y cada año, pues con esa energía que genera la carrera, no solo participantes públicos, nosotros también, esa energía te ayuda a decirme, cachis, pues vaya, esto no está bien del todo, vamos a mejorarlo y cada año, pues lo vamos haciendo mejor, porque es al final la experiencia, el aprendizaje que vamos generando y vamos adelantándonos a todo lo que surge, no, la logística es la, digamos, la dificultad de la carrera, la logística y el entorno, no, entonces no se debe dar cuenta, cualquiera que vaya a Veovia o al centro de Donostia, al boulevard, pues eso el día previo está como está, totalmente en funcionamiento para la vida cotidiana, por ejemplo en Veovia, pues pasan innumerables trailers, hay muchísimo tráfico, son una zona fronteriza y eso en unas pocas horas se transforma, y esa es la dificultad, ¿no?, de poder hacer montaje y desmontaje, que también es lo que cuesta, después de que pasa todo, hay que recogerlo todo y que quede como estaba, y parece que allí no ha pasado nada, ¿no?, en varias horas, ese es el riesgo que tenemos siempre, ¿no?, de depender de la logística, de transportes en línea, en 20 kilómetros tenemos que trasladar materiales, gente, y que nada de eso falle es la clave, ¿no? La meteorología, también. Eso no se contrata, ¿no? No. Mucho que queramos controlar, ¿no? Eso lo hemos notado, pues... Lo notas. A medida que se va haciendo más complejo los montajes, pues tienes que montar carpas, arcos hinchables... La verdad, ¿desde qué día estáis mirando el tiempo que va a hacer? 15 días, pero sabemos que son modelos que no son fiables, pero una semana, una semana es cuando ya empezamos. Además es un mes muy variable, puedes tener viento sur 25 grados, puedes tener 5 grados, o un vendaval de miedo, ¿no? Eso es lo que es verdad, también, que cuanto más compleja se ha ido haciendo la carrera, más necesidades tiene, más montajes, más riesgo. Está bien, porque te puede fallar algo, ya hemos tenido hasta ciclogénesis explosiva, ¿no? Están de moda. Pero al respecto, ahí tenemos una... A mí me hace mucha gracia esa anécdota que tuvimos aquella vez que hace dos años, creo que fue, bueno, con Adidas, pues tenemos, mantenemos reuniones habituales, ¿no? Y teníamos una reunión que creo que era finales de septiembre, principios de octubre, y estábamos aquí, claro, bueno, nosotros pues hablamos muchas veces de, pues del año anterior, porque fíjate, pasó esto, lo otro, tal, y una de las personas de Adidas nos dijo, bueno, pero ya sabéis el tiempo que va a hacer. Y nos quedamos así como diciendo, mea, conocemos las mareas, pero, o sea, pero el tiempo a mes y medio, nos quedamos así, todos como diciendo, ostras, no, ya nos gustaría, pero fue eso, así como, vamos, lo daban casi por hecho, como, o sea, lo probéis todo, pues no, mira, eso no. Sí, sí. La satisfacción, lo que más, peor nota hemos sacado ha sido el tema de la feria y la accesibilidad a la feria. El acceso a la feria. El acceso a la feria. La feria en sí estaba, está muy bien valorado, pero el acceso a la feria está muy mal valorado. Entonces, dentro de las acciones que se han hecho, bueno, de las reflexiones y de las acciones, ha sido crear un, hacer junto con la Universidad de Ustrum un plan estratégico para el uso responsable del transporte público, que nos fue presentado esta semana y hay unas acciones clarísimas para poder mejorar claramente en ese aspecto. No es fácil. ¿Va a haber más transporte público? Se va a potenciar el uso responsable del transporte público. Desde tres perspectivas, desde la sostenibilidad, desde la comodidad y desde la política pública, del uso de lo público. Y luego va a haber acciones que ya estaban previstas, que fue un tema que falló, que fue los servicios policiales, que son los que de alguna forma abren, cierran el acceso a la carretera. Que, bueno, pues el año pasado fallaron de alguna forma y este año, pues esperemos que no fallen. Pero, bueno, ese es un tema que nos ha preocupado mucho, le hemos metido mano y esperamos, por lo menos, mejorar claramente en ese aspecto. Y donde sí que vemos que hubo un salto de calidad fue en la propia feria. Sí, la feria funcionó como tal, es un recinto, el recinto es el adecuado, permite crecer y permite dar un servicio bueno al corredor. Pero, bueno, es una feria, entendemos que está a 20 kilómetros, pero, bueno, si tú vas a cualquier lugar del mundo, la feria está siempre, siempre está a las afueras. Yo, cuando hemos ido a sitios de fuera, pues coges el metro y está a 20, 40 minutos de tu sitio, ¿no? Bueno, pues vamos a ir, no sé si nos hemos dejado algo por contar, hemos animado a la gente que se apunte, hemos hablado del reto, hemos hablado de la feria. No sé si hemos dicho la fecha, del día de la carrera, el día de autos, bueno, la pondremos en las notas del podcast. Y Adidas sigue estando, ¿no? Sí, 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 Adidas sigue, es el último año de contrato, pero vamos, las conversaciones que ha habido son de querer seguir este matrimonio, que ya son 19. A ver, vamos a dar un poco bolilla también a dos partners, ¿no? Que hacen posible también que estas cosas sucedan. Sí, no, Adidas, Adidas es un sponsor muy importante, es el más importante de la carrera. Y han entrado también algunos nuevos, han entrado, bueno, sigue DP, sigue Foreign Sport, entran, entra, bueno, Caja Rural sigue, Conservas Campos, y sobre todo entran ahora dos nuevos que son este Bueling y este Junto. Junto, Junto, este. Es, 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 pero bueno, es claro que necesitamos a los espónsores y necesitamos a las instituciones públicas, obviamente, porque no dejamos de utilizar más que, o sea, utilizamos un montón de estructura pública, de recursos públicos que nos lo ceden, y bueno, y eso es de agradecer, claro. Bueno, pues, muchas gracias, Arantxa, Íñigo, Fernando, por acogernos aquí. Bueno, yo lo único, pero antes, ya vamos a acabar. Sí, sí, bueno, podemos salir. Oye, ¿qué os parece, qué os parece si cantamos la tamborra, el himno de San Sebastián, ¿eh? O preferís, o preferís, o preferís, o cantamos el churriurdín. Venga. Lo sabemos, yo, The Indom es el del Atleti, no sé tú, ¿se dan alguna más? Yo, que más del Atleti, soy del chistado River. ¿Qué es el chistado River? Madre, el chistado River, en fase de ascenso. Bueno, un placer aquí, es un placer siempre tener aquí a unos bilbainos como vosotros, es una gozada. Bueno, pues nos veremos el día de la carrera, ese día no os daremos mucho la charla, porque sabremos que estaréis a mil cosas, me imagino, aunque... Mira, una última pregunta, ¿qué hacéis el día después de la velovia? ¿Desconectar? ¿Qué hacéis? No, no, el día después estamos aquí, luego ya sí que vamos relajando, pero el día después todavía estamos con el nervio opuesto. Sí, estamos con el nervio opuesto, por lo que sea que haya pasado. No hace la euforia más que la euforia, mira, el índice de adrenalina que tú le vas metiendo al cuerpo durante una semana anterior, eso no lo quitas de repente. Se produce una descomprensión de alguna forma, va bajando, pero todavía la adrenalina lo tienes. Y siempre lo comentamos, nos cuesta más o menos tres, cuatro días del poder y de tener ya los biorritmos normales. Pero bueno, es el tema de los... es el evento y eso es el directo. Pero hay que tener en cuenta que no podemos relajarnos. Tenemos, además de atender, por ejemplo, la prensa, con conclusiones, etc., pues todo lo que decía antes, la logística, materiales, se ha montado una feria hasta la víspera. Se han movido un montón de elementos, de patrocinadores, de carpas, de maquinaria, todo eso hay que ir recogiéndolo en los días posteriores. Y como dice Fernando, sin la adrenalina que teníamos de antes, entonces se nos va cayendo un poco la... el cuerpo se va a empezar a sentir. Empiezan a aparecer las calvas y tal, pelos verdes, las orejas... Y la verdad es que nos daría para otro día, pero la verdad es que es chulo recordar muchas veces con el tiempo, cuando pasa el tiempo. El día después y el siguiente no, porque todavía estamos con el nervio, pero el anecdotario es curioso también. La forma, hemos pensado este año que en la revista va a ir un artículo en ese sentido, porque la verdad es que, claro, lo que el público ve es una cosa, y como lo vivimos desde atrás y las cosas que nos pasan, las conversaciones por tal que a veces son, bueno, a veces yo reconozco delirantes. Bueno, no os voy a contar, pero vamos, hay preguntas de este pelo... Ella tiene unas cuantas, ¿eh? Ella tiene que... de ahí se pueden contar muchas cosas. ¿Dónde está mi podium? Vamos, yo creo que tenemos que hacer un podcast para... No le vamos a dejar esos tres días de margen que han dicho... Cuando esté la adrenalina abajo, vamos a hacer un podcast de cómo ha sido. Chicos, equipo, pues muchas gracias por recibirnos y que va a salir bien seguro. Un abrazo. Vale, gracias. Gracias.